¡Pum! Eres un chismoso, eres una chismosa, por eso le diste play a este video, sí, bueno, esos los nuevos, porque supongo que este video va a tener muchas visitas, va a ser visitado por youtubers, por no youtubers, por medios de comunicación y muchas otras personas que tengan curiosidad. La famosa pregunta, ¿cuánto se gana en YouTube? Todas esas publicaciones fuera de la realidad que hacen los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, periódicos, revistas, etc. Estos son los youtubers que más dinero ganaron y te ponen unas cantidades irreales y lo hacen con una hazaña y con una ardidez de, ¡ay, ese maldito youtuber lo odio! ¿Por qué no fui youtuber? Los youtubers son pendejos y yo que estudié tanto tiempo aquí ganándome la vida así, impartiéndome la madre por unos cuantos pesos y ellos son millonarios, ¡miren cuánto ganan! Era nada para que se den cuenta, ¿no? Fue sin saña, totalmente random, le puse cuánto ganan los youtubers y me salió una página de estas mentirosas que se llama Debate. Ah, claro, güey. Es que estos muchachos lo que están haciendo es citar una página que se llama socialblade.com que te dice según esto cuánto gana un youtuber. Esa página lo que hace es que a través de un algoritmo te da un aproximado, pero su aproximado es totalmente estúpido. Porque, les voy a decir un ejemplo exagerado, sí, este youtuber gana entre un peso y diez millones de pesos. Pues a huevo, ¿no? ¿Me explico? Yuya dice gana entre seis mil dólares y cien mil dólares. Y eso lo toman algunos medios de comunicación como una verdad, ¿no? Luisito Comunica gana entre veinte mil dólares y trescientos mil dólares. O sea, totalmente fuera de la realidad lo que algunas personas están publicando. Entonces se hizo esta moda de citar a Social Blade como una fuente fidedigna sobre cuánto ganan los youtubers, ¿no? Entonces, algunos se atreven a decir, lo dan como una verdad y publican sus reportajes y los dicen con cantidades ridículas, poniendo en riesgo primero al youtuber en cuestión y también contándole una mentira a los chavos que quieren iniciar una carrera, confundiendo que youtuber es una profesión en lugar de ser un medio de comunicación, que ya se los he dicho otras ocasiones. Pero entonces la pregunta, si eso es mentira, ¿qué es verdad? Aquí no se va a tratar este anecdotario a que sea mi palabra contra la de otra persona, contra la de algún reporterete que se atreva a decir las cosas sin investigar y sin conocimiento de causa. Se los voy a mostrar las estadísticas de lo que se gana en YouTube. Y les voy a demostrar que no se puede decir y no se puede saber cuánto ganas cada mes en YouTube, porque ni siquiera nosotros lo sabemos. Así de sencillo, porque si yo hago, supongamos que hago 10 visitas en enero, no van a generar el mismo dinero que si yo hago 10 visitas en junio. No se hace el mismo dinero, porque influyen las marcas que se están anunciando, porque influye la aceptación que tenga tu canal, porque influye la cantidad de contenidos nuevos que se está subiendo en ese mismo día, en ese mismo mes en YouTube. Es decir, son muchísimas variables, güey. Ni siquiera esas 10 visitas se monetizan completamente. Hay veces que yo voy a subir un video y va a tener 10 visitas, y entonces a esas 10 personas que visitaron les va a salir publicidad y perfecto, ya gané dinero. Pero hay veces, de esas 10 visitas, solamente a dos les salió publicidad. A ti te ha pasado. Muchas veces te salen anuncios cuando le das play a un video, a cualquier video, y otras veces no. Significa que esa visita no está generando dinero. Quien se atreva a decirte cuánto gana en YouTube exactamente, es un mentiroso, porque no lo sabe. Para que ustedes se den un ideal, les preparé algunas capturas de pantalla de lo que se generan con distintas, digamos, cantidades de visitas. Tomemos un ejemplo. 20 mil visitas. Agarré dos videos en combo que tienen 20 mil visitas. Cada uno, nada más para como mostrarles si hay variación o no. Una reseña de la película de Charlize Theron, de Atómica. Con 20 mil visitas. ¿Cuántos dólares creen que hizo? 50 dólares, tú dices. 100 dólares. ¿Tú qué dices? 200 dólares. Esa reseña de Charlize Theron generó en todo el tiempo, o sea, se subió en agosto del 2017. En todo este tiempo ha generado 7 dólares con 25 centavos. 20 mil visitas. Otro video de 20 mil visitas subido en septiembre del 2017. Lego Ninja Go en pocas palabras. ¿Cuánto dinero hizo? 5 dólares. ¿Cuánto dinero hizo? 10 dólares. Digamos que equivalente a lo otro, no hay mucha variación. 7 dólares con 88 centavos. Eso se hace en YouTube con 20 mil visitas. Nada más para que se den cuenta también toda la bola de llorones que le hicieron de todos porque no estaban monetizando. Eso monetizarían si tuvieran 20 mil visitas. Vámonos con un ejemplo de 100 mil visitas. Agarré dos ejemplos de 100 mil visitas. Un combo news subido en enero, el 22 de enero de este año. Hasta este momento, ¿cuánto ha generado? Con 100 mil visitas. Si con 20 mil visitas hicimos 7 dólares, ¿con 100 mil visitas cuántos hacemos? O sea, son 5 veces más. 7 por 5, 35. Haríamos 35 dólares, ¿no? Pues no. Te hicieron 117 dólares. Con 100 mil visitas, en ese video, 117 dólares. Pero, mismo canal, otro mes, entrevista con Hugh Jackman. 100 mil visitas. Subido el 22 de diciembre. El otro tuvo 117 dólares. Una entrevista con Hugh Jackman de 100 mil visitas, de las mismas visitas de combo news, ¿cuánto dinero hizo? Tú dices que 150, tú. 70 dólares. 54 dólares con 35 centavos. Ejemplos más radicales, vámonos con el escorpión dorado. Vamos a tomar en cuenta 100 mil visitas, hizo 117 dólares. Un millón de visitas, lo multiplicas por 10. Se supone que, lógicamente, eso haría un video de un millón. Escorpión dorado al volante con Lucas Castel, un youtuber argentino. Un millón de visitas. Pues adivinen cuánto hizo. 667 dólares. O sea, los que sacan la cuenta de, uy, a huevo, me voy a volver rico, güey. Y voy a hacer videos. Y, ay, qué injusto que hasta las 100 mil visitas me van a monetizar mi canal. Y, ay, no mames, ¿para qué estudian? Si te puedes volver rico en YouTube y no te cuesta nada, nada más haciendo pendejadas, tienes un chingo de visitas, ¿no? Yo ya les mostré diferentes contenidos, ¿no? Entrevista internacional, un combo news que se hace aquí en la casa, un video del personaje que es muy popular, que sale al volante con otra sección que es muy popular, que hace ese dinero. Pero, a ver, o sea, si todavía fuéramos más radicales, ese mismo millón de visitas, aquí en la lata, aquí en este anecdotario, ¿cuánto creen que hace? En el peluche hizo 667 dólares, en el escorpión al volante. Un millón de visitas de estas actrices te dejan con la mano estirada. Todos estos son datos que ahí están, vayan ahorita, es un millón de visitas. En todo este tiempo, ¿cuánto dinero ha hecho? 400. Ah, lo viste, bitch. 356 dólares con 81 centavos. En el peluche, ese video lo subimos en diciembre de 2017, donde hay mucha publicidad, ¿no? Y en enero del 2018, ese mismo millón de visitas te dio prácticamente la mitad de ingresos. Entonces, ahí están los datos reales. Creo que nadie ha puesto estas capturas públicamente, ningún youtuber, pero yo se los estoy mostrando para que ustedes se den cuenta que las cosas no son fáciles. Que si la gente le va bien es porque se parte la madre, cabrón. Porque está buscando algún contenido para hacer y demás. Algún troleo, ¿no? Que me hicieron, por ejemplo, en algún momento sobre Omar Chaparro, ¿no? Que me estuvieron joder, joder. Si no hablas bien de sus películas, pues no te prestan al talento y entonces Omar Chaparro no va a tus programas. En primer lugar, siempre hemos dicho las cosas, como siempre lo hacemos en Combo, las cosas buenas y malas de una película. La gente de repente que está así aferrada en escuchar nada más una cosa, nada más escucha lo bueno. Pero ustedes saben cuánto, díganme por favor, entrevista exclusiva con Omar Chaparro. Close up a Omar Chaparro. Subido en marzo del 2015. ¿Cuánto dinero creen que hizo? En quetzales, ¿cuánto? 365 rupias. Tampoco. Ni rupias, ni quetzales, ni bueno. El entrevistar a Omar Chaparro, el yo traerlo a mi canal, el yo llevar mis camarógrafos, mis luces, mi tiempo, etcétera, etcétera. Me produjo ese video 22 dólares, ¿no? Nosotros creamos contenidos para ustedes, nosotros YouTube, creamos contenidos para ustedes, pero lo que te da YouTube es una propina. El dinero está en el deal que puedas hacer con algún patrocinador, los shows que tú puedas hacer, las campañas de publicidad que estén rondando en las diferentes redes sociales. Pero eso, hace poquito vi que estuvieron jodiendo a Rix y unas niñas diciéndole, ¡por nosotras comes! Así, güey, ¿no? Totalmente fuera de realidad. Si Rix o quien sea come tacos o langosta, es porque se rompe la madre echándole huevos en su contenido. Obviamente, la gente es súper importante, pero si ustedes quieren estar de este lado, no importa a qué te dediques. Si eres abogado médico, yo se los he dicho muchas veces, abogado médico, comediante, actor, cantante, lo que tú quieras, puedes hacer un canal de YouTube y empezar a monetizarlo. Si tú quieres vivir de esto, es otra cosa. Se necesita mucho tiempo. No vas a ver el resultado ni en un mes, ni en un año, ni en tres años. Está muy cabrón, señores. No es tan fácil como se piensa. Ejemplo de Gerard Butler, ¿no? Entrevista internacional. Alex Montiel se va a Nueva York. ¡Ah, huevo! ¡Qué chingo, ¿no? ¿Cuánto le invierto? Me voy un día, aparte de que no me voy a tirar al piso y ponerme la mano en la frente de mi familia, de mi bebé y de Luca y de Dan y de... Pon tú que estoy muerto por dentro y me vale madres mi familia, ¿no? Mi tiempo. Yo me voy a Nueva York, me lanzo para ver una película, al siguiente día para hacer las entrevistas que sean necesarias y después regreso, le invierto ocho, nueve horas en el avión y después viene aquí el material y George se pone a editarlo. ¿Cuántas horas te llevas editándolo? Cuatro horas editando, después subtitulando, corrigiendo que quede un video chingón, algo de entretenimiento. Se sube el video. ¿Cuánto generó ese video? ¡50 yenes! 40 dólares dice este señor, 50 yenes acá. Tres bolsas de cacao. Sigue hasta el troque, tres bolsas de cacao. Si lo hacemos en reales, ¿cuánto sería? Ahorita te voy a decir otra variante. Bueno, ese video ha generado hasta ahorita 13 dólares con 63 centavos. Así las cosas, muchachos. Por irte y romperte la madre y demás, está bien chingón mi trabajo. Por eso lo escogí, por eso me preparé, por eso estudié una licenciatura y por eso me rompo todos los días el lomo y por eso tengo cuatro canales, güey, para poder mantener una familia, güey, y mantener una empresa y poder generar otros empleos y bla, bla, bla. Pero hay que partirse la madre, no hay otra forma. No hay varitas mágicas. Otra cosa que influye muchísimo es tus visitas. ¿En qué es el país donde te vean? Mis visitas me hicieron una estadística. Las visitas que el escorpión dorado hace en México no valen lo mismo que lo que la gente lo ve en Estados Unidos. En Estados Unidos es mi segundo público. El segundo público más grande que tengo después de México. Obviamente, ¿cuál es el país después de México que tiene más mexicanos? Pues Estados Unidos. Y aparte mucho contenido que también es en inglés. Entonces en Estados Unidos está mi segundo mercado. Para hacer un ejemplo sencillo, si por 10 visitas que yo tengo en México genero 100 pesos, en Estados Unidos, por 3 visitas que tenga, genero esos 100 pesos también. Y obviamente varía muchísimo que te vean en Brasil, o en Argentina, o en España. Varía cañón. Y si te dedicas a ser gamer, si te dedicas a hacer contenido para toda la familia, si te dedicas a hacer contenido que está desmonetizado. Adelante, niño. Pregunta, tienes pregunta. La pregunta del muchacho es acerca de las monetizaciones, ¿no? De la monetización o desmonetización. Cuando a alguien le monetizan el video, llamémosle de forma injusta, ¿a qué le llamo injusto? A que resuba el video de alguien más, a que suba un programa de televisión. Y entonces eso se está generando, y antes de que hiciera esta política YouTube de no todos los canales van a monetizar, entonces ese canal estaba generando 50 dólares. Bueno, esos 50 dólares no le van a llegar al creador que invirtió su tiempo, su talento, su esfuerzo para crear ese video para ti. Entonces lo que hicieron es quitarle la monetización a todos esos güeyes. ¿Qué pasa cuando a nosotros, a los youtubers, nos quitan la monetización en algún video? Pasó hace poquito, y se lo mandé a alguien de YouTube para que se dé cuenta. De estos videos que son un super madrazo, que tienen una cantidad de visitas super cañonas de escorpión al volante en pocos días, ahí te puede ir bien, güey. Puedes ganar 900 dólares, 2 mil dólares, no sé, güey. Estoy diciendo cantidades así, porque de repente son unos madrazos así cabrones. Pero cuando te aparece el famoso signo, no sé si lo han visto en otros canales, pero cuando estás monetizando un video, te aparece el signo de interrogación en verde. Y cuando tu contenido, de plano, es para mayores de edad, te lo desmonetizan, ¿no? Te quitan y te aparece en negro. Pero hay una variante que te aparece el signo en color amarillo, me parece. Amarillo-naranjoso. Depende de qué tan daltónico sea. Cuando pasa eso, te desmonetizan. Dice YouTube, no, no, no es que te quitamos la monetización, es que está limitada. Pues bueno, por ejemplo, el caso de Plastilina Mosh, la primera semana, porque YouTube se le pegó la gana de decir que mi video debía desmonetizarse porque no cumplía con las normas, genera una semana 130 dólares. Comparado con lo que ya les dije en otros escorpiones al volante, ¿no? De 900, 1,500 dólares, el que pudo haber hecho, hizo 130 dólares. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube se le ocurrió decir que mi video no era apto y que se desmonetizaba. Yo reclamo, pasa martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el viernes dicen ah, no, siempre sí, sí, no, sí. Sí es apto. Vamos a ponerlo en verde. ¿Cuánto va a generar, güey? Para ese momento ya tenía 700,000 visitas. Después de eso, ¿cuánto va a generar? Está muy cañón, señores. O sea, así de sencillo. Les quería compartir esto no para que se depriman conmigo, sino para que se den cuenta que los que se dedican a YouTube no están jugando. Están rompiéndose la madre y están rifándose todos los días para sacar un mejor contenido para que ustedes lo vean. Más bien para hacer un contenido que la gente vea, ¿no? No voy a hablar sobre mejor o peor porque ya sabemos y en pláticas lo digo, ¿no? Yo le echo ganas y hago un video sobre una investigación súper cañona que me cuesta mucho trabajo. Lo ven tres pelados y hago el condom challenge y lo ven muchos más. Entonces, mi respuesta es bien sencilla. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser famoso o exitoso? Famoso, Lady Wu. Exitoso es alguien que esté orgulloso de lo que hace. Puede ganar mucho o poco. Le puede costar más trabajo, más tiempo llegar a vivir de esto. Es un camino más largo que hacer condom challenge. Pero vale la pena, muchachos. Entonces, vamos a echarle ganas. Valoren a sus youtubers de confianza. Yo sé que yo los amo. A mí que me chupa el perro. Lo que ustedes quieran. Y aquí estoy junto con muchos amigos que creen en este proyecto para generar videos que a ustedes los entretengan y que tengan más carnita. Que hablemos de cine, que hablemos de alguna anécdota, que les deje algo, que les deje algún mensaje. O que les entretenga cabrón y mueran de risa. O que hablemos de superhéroes y les demos alguna entrevista exclusiva. Está padrísimo. Me encanta hacerlo y siempre lo voy a hacer. Y si estoy en algún otro proyecto, nunca voy a dejar de hacer esto. Espero que les haya gustado este video. Para todos los comunicadores que se han atrevido a contar mentiras acerca de esto, pues bueno, aquí está la verdad. Ahí están las capturas de pantalla fresquecitas para todos ustedes. Entonces, investiguenle más para que sean mucho más profesionales. Porque por eso se les está yendo la gente de todas partes y se vienen para acá a ver a gente mucho más auténtica o mucho más, que trata de ser mucho más neta. Ni todo lo que hay en televisión es lo más chingón del mundo o la cosa más mierda del mundo. Ni todo lo que hay en internet es la vaca sagrada o es basura. Entonces, ojalá que también los youtubers que realmente están haciendo la diferencia y que están entregando su vida por ustedes, pues tengan muchas más visitas porque se las merecen. Yo soy Alex Montiel, les mando un abrazo. pongan por favor los comentarios que quieran y sugerencias de anécdotas también. Pero sobre todo, me encanta escucharlos que opinan sobre el tema. Eso me fascina y me retroalimenta y les contesto y los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente. Bye.